Hola Hola Bueno, hoy tenemos en Pontaola José María Cariente Nogueras Alias Poyedín ¿Qué tal es? Esta vez para la entrevista escogí a Poyedín Porque cuando yo empecé a remar Allá en el 2000 o el 2001 En el Nauticon Ciesa Poyedín era el referente a nivel asturiano y español del tiragüismo ganaba todas las carreras o casi todas y los 10 años que pasé en un ensiesa desde que empecé a remar hasta que terminé en ese club los pasé yendo a su ola así que bueno, primero en un ensiesa me entrenó su madre, después su padre y ahora que he fichado por los cuervos de Pravia como entrenador y palista, me entrena él así que habrá que ver quién da mejores resultados ahí está, a ver, ya veremos a ver así que venga, vamos a ir con la primera pregunta que no me las sé porque no he tenido tiempo de estudiármelas así que las tengo que ir leyendo, casi una por una bueno José, está claro que de senior fuiste un gran piragüista pero cuenta la leyenda que de cadete y juvenil no eras una promesa, no eras una gran estrella ¿cuál fue el cambio? la verdad es que no, desde que empecé en Alevín hasta juvenil mis resultados fueron bastante discretos y la consecuencia era que mi planificación siempre estuvo encaminada a ser un buen senior cuando llegara el momento apretar y obtener el resultado entonces siempre fui cumpliendo objetivos en cada categoría hasta que llegué a senior y fue lo que di todo lo que tenía que dar después de unos cuantos años de senior mucha gente te definía como un piragüista todo terreno lo mismo estabas ganando mil metros en un campeonato de España en una Copa de España como estabas ganando el maratón ¿tú crees que te hubiera ido mejor centrándote en una sola distancia no preparándolas todas? no, a mí nunca me obsesionó el preparar algo a mí siempre me ha gustado mucho el piragüismo competir en todo y bueno, pues he tenido la suerte de que se me ha dado medio bien todo me he defendido en todo entonces bueno, pues he podido disputar en todas las cosas ¿tú crees que hubieras llegado más lejos si te hubieras centrado solo en pista por ejemplo? puede, puede ser pero bueno cuando tuve la oportunidad bueno, pues no se dieron los factores adecuados entonces bueno pues miras para lo que más te gusta y terminas haciendo el fondo que me divierte más bueno, pues si alguien no lo sabe Poyedín es el hijo de Poyedo un famoso fabricante de piraguas de aquí de Asturias y ya temprano empezaste a trabajar en la fábrica con él ¿cómo compaginabas trabajar todos los días con estar en lo más alto? bueno, pues lógicamente siempre empecé a trabajar allí a los 18 años de continuo ya y bueno, pues lo que hacía era organizarme como bueno, pues tenía un horario un poco más flexible aunque si llegaba un poco más tarde a trabajar salía un poco más tarde y no pasaba nada lo organizaba de tal manera que pudiera entrenar siempre que pudiera lógicamente trabajar y entrenar es un esfuerzo extra cualquiera que lo haga lo sabe entonces bueno pues tienes que priorizar centrarte en lo que quieres hacer y hacerlo la misma pregunta que le hice a tu antecesor en las entrevistas a Miguel Castañón que es para ti ¿cuál es o ha sido el piragüista el mejor piragüista en todos los aspectos? no solo el que más victorias tiene ¿él escogió a Walter Ruzán? hombre, yo siempre siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho así a lo largo de los años y tal yo el piragüista modelo al que siempre he intentado seguir o a bien o para mal bueno, eso hay opiniones ¿no? esa ha sido mi padre apoyado yo desde que empecé lo mismo que tú has tenido otros referentes yo lo he tenido de referente y bueno pues siempre he intentado llegar un poco más lejos de lo que él llegó y bueno en ello estamos todavía bueno se dice por ahí y yo lo corroboro que es una forma de competir un tanto peculiar muy bruta un poco basta diríamos ¿qué nos tienes que decir acerca de eso? acerca de tu forma de resolver las carreras bueno yo cada uno hay gente que es más conservadora otros que son con más cabezas otros son más finos yo bueno pues mi manera de competir siempre ha sido yo siempre le digo una cosa si estoy entrenado no me puede no me gana nadie y si no estoy entrenado por lo menos voy intentando entonces siempre voy a todo que da la máquina la estrategia es descolgar a la gente no antes que se pueda siempre siempre romper a la gente a veces funciona y muchos no de todas tus victorias ¿cuáles dices? ¿con cuál te quedas? uff eso es complicado todas tienen un ¿es lo malo que tienen tener muchas victorias? todas tienen no lo digo por tener muchas lo digo porque todas tienen su su significado para mí el primer campeonato cuando gané el campeonato de España de maratón en el 2001 2002 para mí fue muy importante era senior de tercer año sí de tercer año me expliqué para el mundial fue algo muy importante cuando lo gané hace cuatro años pues todavía fue más importante porque parece que te revaloras ahí como deportista volver a conseguir algo así sin dedicarte profesionalmente a ello victorias en competiciones así de club de por aquí el memorial para mí es muy importante ganarlo al haberlo ganado tantos años seguidos es una regata que sentimentalmente es importante y me gusta en el memorial del náutico en Sidesa pusiste contra las puertas a Manolo Busto algún año sí bueno el memorial pues bueno por suerte he podido disputarlo un montón de años y a Manolo Busto a Miguel que hablábamos antes de él a un montón de gente que ha ido a esa competición siempre es la primera la gente está muy bien preparada y ser capaz de de disputarles o de ganarles pues es importante claro que es importante y la regata más amarga alguna oportunidad perdida que fueras pensando en ganar a una regata importante y se torcinan las cosas sí hombre siempre hay lo mismo siempre hay competiciones que dices tú joder para mí posiblemente lo más frustrante fue el campeonato de Europa a su 23 estaba bien entrenado había entrenado muy bien andaba muy bien ese año y allí bueno pues me puse malo yo soy asmático me puse malo del asma me dio una relación a la humedad que había ido mucha humedad en Croacia y tal y me quedé a las puertas de la final y yo creo que fue es la espinita que tengo que lavar eso es una pena bueno a ver en el año 2001 fue tu primera experiencia internacional en el maratón sí en el maratón en Inglaterra ¿no? sí ¿cómo es la primera regata internacional? pues imagínate si ya es duro tu primera competición cuando vas ahí con la responsabilidad de representar a eso a la selección española yo era joven el maratón de aquella no es como ahora era allí no sabías ni lo que te podías contar eran 45 kilómetros remabas por un río el porteo estaba a 16 kilómetros el primer porteo era muy complicado yo estaba bien entrenado pero lo mismo muchas veces te pueden los nervios ¿no crees que te pasó la altura tu forma de competir de tirar mucho al principio intentar resaltar a la gente? no, no fui más conservador allí no, no, no fui igual los primeros 8 kilómetros fui ahí con la cabeza posiblemente seguro que no era mi sitio y luego seguro que lo pagué pero yo yo tengo que salir a competir si no hago competir salgo a competir pase lo que pase emocionales ¿tienes alguna anécdota interesante? por ejemplo dices que en Croacia te pusiste mal ¿hay alguna operación emocional? bueno yo creo que por ejemplo cuando estuve en Bañolas en el campeonato del mundo en el 2010 fue una sensación muy agradable me sentí muy arropado por toda la gente que estaba allí seleccionada notaba como que había un buen ambiente de equipo y entonces me gustó esa experiencia que tuvimos allí y bueno el campeonato aquel se vio muy bien y entonces pues se juntó todo espera que tengo que andar pasando páginas tranquilo tranquilo aquí está aquí está se me está reventando el brazo vamos a tener que hacer una pausa porque claro andas escuchando la cámara y preguntando y todo si después de entrenar hoy bueno a ver claro es que acabamos de correr una hora por la playa de Salinas que es eso allí del fondo en la que por cierto ha ganado José la carrera pero le he puesto contra las cuerdas le ha costado bastante ha habido competencia hoy bueno volviendo al territorio nacional eh tu mejor tiempo en un 2000 en un 2000 yo creo que en sevilla 744 había quedado quinto si no lo digo quinto se nos quedó ahora mismo pero fue el mejor tiempo que hice en 2000 y el puesto en el 5000 del campeonato de España el mejor puesto que tengo quinto el quinto no fui capaz para ser ¿quinto? es un buen puesto ¿no? si no hombre claro que es un buen puesto o sea el año ha andado muy bien y fue una pena pero bueno claro competía contra Emilio Marchand que estaba muy fuerte de Manolo Gusto gente ovino hay que había gente de un nivel muy alto y bueno yo no he dejado de ser un palista del club y pude disfrutarlo por lo menos es uno de los 5000 más duros que hay ¿no? hombre yo creo que en fondo en fondo es la carrera por excelencia decir que tienes una medalla en un campeonato de Sevilla es es vamos para mi yo creo yo no la tengo personalmente lo he intentado pero no lo he conseguido y creo que es es un un resultado tener una medalla y un resultado a reseñar vamos también a nivel nacional en el 2006 fuiste a ramar el campeonato España Maratón a Zamora y tenías a Manolo muy apurado en esa carrera pero al final pasó algo ahí en un porteo que no terminó de salir bien ¿no? bueno ya faltaba faltaba una vuelta y la vuelta pequeña y vamos ya Manolo Kiko y yo y bueno el querer apretar más a la cuenta a veces se lleva a cometer fallos y bueno cometí un fallo se me dio una pirada de agua y bueno fuera de las opciones de la plaza para el mundial y lógicamente de ganar el campeonato a Manolo para decir a ganar a Manolo hasta que no cruzas la meta eso es divagar porque ya sabemos como es el de duro bueno toda tu carrera de señor casi toda casi toda en K1 ¿no te gusta el K2? ¿encontraste compañeros? yo creo que no es que no me guste es que mi manera de competir no es fácil de encontrar a alguien que compita igual entonces nunca se han dado ¿es en plan vasto dices? sí si lo quieres llamar así sí en plan así rudimentario y bueno por eso es por lo que no he hecho más K2 tampoco no es que no me guste el K4 el K4 sí que me gusta mucho pero bueno vas haciendo K1 y al final te acostumbras igual que el K4 hay gente que le gusta más de K2 hay gente que le gusta más de K1 y lo hace bueno voy a preguntarte por el Seiya porque el club este los cuervos de Pravia por el que has fichado pues para este club un objetivo del año es el Seiya y parece que es un río que a ti te la tiene jurada aunque en el 2004 entraste cuarto en K1 sí es un buen puesto pero tengo un cuarto sexto octavo pero sin embargo parece que es un río que no se te da bien ¿qué pasa? ¿no te gusta? ¿no lo preparas? nunca lo he preparado en condiciones digamos yo ¿no te llamas Sella? dos veces sí sí me gusta evidentemente lo mismo que en Sabia claro que te gustaría ganarlo pero a lo mejor nunca he priorizado es decir preparo el Seiya con ciencia y bueno pues intento intento buscar un buen resultado la verdad es que nunca lo he hecho siempre si preparas maratón o preparas pista tienes otros objetivos y al final no le das toda la importancia que deberías decíamos antes que eres un hombre de K1 pero sin embargo un año para el Seiya hubo alguien que te convenció para bajarlo en K12 para prepararlo Oscarillo del Sirio sí sí un gran compañero ¿qué pasó ahí? ¿cómo fue que te convenció? es decir que fue bueno es un año que quería cambiar un poco ese año andaba bien había ganado en Sanabria fue el año que era tercero en el maratón en Zamora yo me encontraba bien y bueno me lo propuso y bueno la verdad es que fue una experiencia muy buena luego el puesto bueno ¿qué fue? quedamos en parte que los 13 al final los 13 lo habíamos preparado bien no puedo decir lo contrario pero bueno el Seiya es el Seiya hay que ponerse a competir y ya está ahora la experiencia con él excelente de hecho tengo muy buena relación con él porque me parece un tío muy bueno desde el año pasado eres veterano o sea que a grandes rasgos tu carrera como como senior está ya delimitada ¿crees que ha estado a la altura? ¿era lo que te esperabas? sí hombre lógicamente las ambiciones siempre hay que marcarse a la salta a todos nos hubiera o me hubiera gustado vamos haber conseguido una medalla en un mundial o en una olimpiada como supongo cualquier deportista que se intenta preparar para lo más alto ahora no me quejo de donde he llegado y bueno todavía estoy aquí ¿a ti cuál es el secreto del éxito? de la victoria yo creo que está claro cualquiera que consiga algún resultado lo puede lo puede confirmar que es la constancia el esfuerzo y el sacrificio no hay otra bueno ya estamos casi terminando vamos ahora ya con el último tirón de preguntas para esta nueva temporada que ya lo comenté antes vas a ser el entrenador de los cuervos de Pravia además de entrenador vas a ser palista como palista estos últimos años ya bajaste un poco el pistón entrenaste un poco menos pero esta nueva temporada ¿tienes pensado volver a meter miedo? desde luego lo voy a intentar la vas a entrenar bien sí sí hay un buen grupo y hay que aprovecharse de eso tenemos un buen grupo entrenamiento y unos por otros tenemos que intentar conseguirlo más que podamos voy a preguntarte ¿cuál es el objetivo de la temporada en K1? bueno, en K2 ¿cuál es tu objetivo como palista? hombre, yo voy a intentar preparar el maratón que hoy por hoy es lo que más se llega a mis condiciones y bueno intentar preparar el campeonato de España lo mejor que se pueda ya lo comentaba antes es un club dedicado en parte al Sella ¿te plantearías preparar bien el Sella yendo a entrenar? sí, hombre este año el objetivo uno de los objetivos que se marca al club es ganar el Sella por equipos y para eso hay que trabajar todos para intentarlo y yo el primero voy a ir un poco más allá ¿te plantearías preparar el Sella en K2? sí porque no claro que sí yo siempre nunca he descartado hacer nada de ninguna de las maneras siempre que se adapte a lo que se pueda lógicamente sin ningún problema bueno, bueno, bueno se pone emocionante la temporada bueno, ahora como entrenador como entrenador tienes un buen grupo de palistas ¿tú crees que forjarás algún campeón de España para esta temporada? bueno en alguna de las modalidades la competencia es muy dura la competencia es muy dura pero hay que mojarse hay gente que podría serlo hay gente que podría serlo sí llevo poco tiempo de momento pero bueno veo buena materia prima tranquilo no te voy a poner contra las cuerdas no te voy a preguntar quién de nosotros crees que es el favorito para eso seguro que dices tú mismo no, bueno yo creo que hay gente que sí que puede conseguirlo siempre y cuando eso pues de lo mínimo claro de lo mínimo no todo lo que tiene que dar bueno y para terminar para meterte en presión venga como el primer objetivo de la temporada es el campeonato de España de Sevilla hemos estado en Asturias antes y muchas regatas pero el punto fuerte el punto fuerte es el campeonato de España de Sevilla te voy a pedir que nos digas un tiempo para el 2000 primero lo primero un tiempo para el 2000 que te mojes yo por ejemplo bueno yo para mí acercarme a 8 o 5 8 minutos allí en Sevilla ¿no? estamos hablando hablamos en Sevilla en un 2000 en línea recta y con el agua plata ya sabemos que luego las condiciones del 2000 pueden variar mucho pero el que andan 8 minutos andan 8 minutos si hombre yo creo que 8 minutos más siendo realista yo ahora mismo creo que más menos de ese tiempo no puedo realizar pero sobre 8 minutos un segundo menos que tú me valdría o sea que 8 minutos ganándome a mí por un segundo si bueno anda y a ver ahora mojate un puesto para el 5000 es que el 5000 he estado hablando con tu hermano luego lo que tú dijiste tengo que mojarme el 19 el 19 yo para mí dije el 20 primero José dice el 19 ahí vamos a estar bueno con esto ya terminamos la entrevista de todas las preguntas nos ha llevado unos menos de 20 minutos ha sido corta y yo a José le deseo suerte como entrenador y como palista le deseo suerte pero un poco menos lo justo para que no me gane bueno yo lo mismo como palista te deseo suerte y para página lo mismo mucha suerte venga José venga a todos estaba aquí el espectador nuestro anterior entrevistado Miguel Castañón que vino a correr con los corvos de Pravia yo vine a tomar el sol Miguel Miguel que haces entrenando con los corvos de Pravia cuéntanos bueno hay que unirse a la calidad hay que unirse a la calidad bueno este año a ver es como una segunda parte de la entrevista ya hablamos un poco de la nueva temporada en que club vas a estar que objetivos tienes y bueno bueno eso es más adelante más adelante no quieres soltar prendas de momento estamos aquí parándonos leña y bueno va bien la cosa va bien cogimos un buen moreno hoy si estamos bastante bronceados